Estamos en la Petra Andalucía o Petra de España, en Osuna, que hoy en día está en la campiña, pero que tiene su nombre desde los tartesos, que se llamaba Ursus, que es la ciudad o sitio de los osos. Así es que imaginaros todo lo que había en este territorio. La ciudad o lo que vamos a ver este emplazamiento es una antigua cantera de arenisca que se ha utilizado durante muchísimos, muchísimos años, desde ya los fenicios, los árabes, los romanos, los cristianos, hay muchos edificios del pueblo que están hechos con piezas de esta cantera. Y bueno, todo viene a través de que se utilizan las minas estas, lo que es la cantera, a partir del año 60, que es cuando se deja de utilizar como cantera, y se marca el objetivo de rehabilitación y todo eso. Y hace 2014, 2000 y poco, se hace la primera reconstrucción, por decirlo de una manera, de piezas de íbera de toda la zona de España, que vienen muchas de allá de Madrid. La entrada es de 3,50 euros y nos transporta a unas instalaciones de unos 4.000 metros cuadrados, donde podemos ver la piedra tallada, con los guerreros en la puerta tocando los cuernos, los buitres y todas estas partes que te hacen sentirte como un guerrero, como un aventurero, con un sombrero y un látigo. Y todo está poblado, además, de estatuas y varias estatuas que hay que encontrar, además. Hay una vegetación autóctona de la zona, con plantas carnosas, olivos, setos, y te desafían a encontrar las ranas, la cabra, el león, el búho, que dicen que traen una suerte si se toca. Es una auténtica pasada al estar ahí y sentir como si estuvieras verdaderamente en Petra, aunque sabes que no es así, pero saber que esto está dentro de nuestras fronteras es una auténtica maravilla. Aunque espectaculares, estas esculturas no son auténticas. Pertenecen al escultor y maestro Francisco Valdivia Gómez, que recibió el encargo sobre las piezas que había en el Museo de Madrid, fotografías, dibujos, sobre el arte que había realmente en Iberia. Naturalmente siguió todos los pasos que se podían hacer y además estuvo a punto de ganar el premio Guinness de los Récords con el león. Pero bueno, esa es otra historia. Realmente fantástico. Cuando nos adentramos dentro de la cueva que se generó de forma no natural, sino construida, es como si fuéramos hacia un templo de Mesopotamia o algo parecido. Y lo que nos espera dentro es impresionante, siendo el auditorio natural más grande de España, con una altura entre 17 y 27 metros. Impresionante. Comparable tan solo a la oreja de Dionisio en Siracusa. Y lo primero que encontramos es un espectacular relieve de nuevo, que tiene muchas cosas curiosas. Para empezar, los escudos de las familias que generaron este lugar, pasando por detalles como que cada uva tiene una cara para hacer un homenaje a aquellos canteros que trabajaron aquí. Un guerrero con los testículos al aire, mostrando sus genitales. Un enorme falo puesto en el bajo relieve. Todo, todo impresionante. Además, estamos en una temperatura en el interior de 22 grados de forma constante durante todo el año. Que eso en Andalucía es algo digno, o sea, algo impresionante. El techo está ennegrecido por la quema de la pipa y además este auditorio, como ya hemos dicho, uno de los más grandes de España en su formato natural, que hoy en día se usa para bodas, para eventos, ha tenido conciertos de gente de talla impresionante dentro de lo que es el mundo, sobre todo de las farándulas y de artistas mundialmente famosos. Aquí vemos que incluso los baños tienen tallado la arenisca, lo cual es una pasada. O sea, fijaros qué cosa más chula. Estos son los baños y son muy chulos. Dentro de la cantera en sí misma hay enseres de trabajo de la roca y un pequeño museo y parece que da la sensación de que puede aparecer por allí un emperador, un faraón, un rey y da instrucciones sobre cómo sacar la roca para construir algún monumento que cruce el tiempo. Es algo realmente impresionante. Justo detrás del coto de las canteras está la cantera aún activa que genera todavía sillares y albero para plazas de toros, caminos, etc. Y andando muy poquito podemos ver una antigua ermita abandonada, preciosa y espectacular, que sigue el camino hacia un mirador de Osuna donde podemos ver la colegiata, el palacio, la plaza de toros, una ciudad tremendamente cinematográfica y que a muchos les sonará su plaza de toros por aparecer en la serie Juego de Tronos. Algo espectacular, pero eso os lo contaré en otro vídeo. Si os ha gustado no olvidéis registrarse en el canal y suscribirse para aprender muchísimas cosas más que os voy a ir enseñando.